A las calles volvorientas donde aprendió a patear un balón, Carlos Bacar regresó hoy como homenajeado en su natal Puerto Colombia al recibir una calle y un parque con su nombre. Orgulloso de ver estas calles lindas, invitar a mi barrio, a la gente, a la huacha, que la siga cuidando a todos porque no es solo esta calle de Carlos Bacar sino de todos ustedes. Resaltándole ese nombre en alto que ha colocado de nuestro municipio y por ende nos corresponde humildemente colocar el nombre de él aquí al parque y a la calle que lo vio nacer, que lo vio crecer. El goleador del Milan reconoció que no tuvo una buena temporada y aseguró que aunque tiene ofertas de otros clubes, su presente es el equipo rossonero. No puedo darme el lujo de estar en banca y estar esperando, quiero jugar y tengo que hablarlo bien con el entrenador. En este momento soy propiedad del Milan y bueno, hay que respetar eso. Bacar se mostró feliz por las gestiones de Junior en conformar un equipo competitivo para el segundo semestre. Lo que quería la afición era lo que queremos todos los hinchas, que la directiva haga los esfuerzos que están haciendo ahora y ahora esperamos que la hinchada ya lo mostró que va al estadio cuando los directivos hacen el esfuerzo. Un Junior que pinta fuerte y que ilusiona. Ahora falta que las piezas engranen bien y que se ponga a funcionar el mejor Junior y que nos regalen primero la octava estrella que es lo más importante. Y así como Teo Gutiérrez, Carlos Baca espera algún día volver a vestir la camiseta rojiblanca a la que tanto cariño le guarda, pero por ahora son muchos sueños los que tiene por cumplir en Europa. El boyacense Nairo Quintana asegura que Chris Froome es el gran favorito para ganar la competencia más importante del ciclismo en el mundo, pues el británico llega al 100 a la competencia. Justamente Froome contará con el otro colombiano Sergio Luis Henao como co-equipero para ayudarlo a conseguir su título número 4 en el Tour de Francia. A Henao lo acompañarán también los españoles Mikel Landa y Mikel Nieves. Ocho fechas de suspensión dispuso la Asociación de Fútbol Chino para el jugador brasileño Oscar, tras provocar un pleito en el encuentro que disputaba su equipo el Shanghai en la Superliga China. El jugador agredió con el balón al futbolista oponente, esto causó el atarcado entre ambas escuadras. El volante también tendrá que pagar una multa de 6 mil dólares.